hola cómo les va espero que esté yendo bien este vídeo cortito bien muy corto hecho va a ser va a ser un par de minutos este archivo que ven acá ustedes se llama vídeo 5505 mp4.7 zip es un virus no lo abran si les llega a su corre si les llega a su facebook y así a través de messenger o si les llega por otro lado no lo abran bien es un una escala bris abre un archivo hay un archivo que con el mismo nombre que tiene extensión o sea que tiene nosotros lo abrimos nos va a decir que es ven con mp4.exe bien esto es un virus bien cuando el momento que tú lo abras lo que va a hacer es que se va a conectar con tu cuenta de facebook y va a reenviar bien si tienes abierto en alguna vez ahora tienes abierto tu cuenta de facebook barren se va a reenviar en todas a todos tus contactos bien yo ya estuve a mí me lo pasaron acá sin querer bien lo que pasa es que me lo pasaron a persona que en la cual yo confío bien y me pasó esto se reenvió a todos y yo ya le avisé a todos los que pude a la mayoría de mis contactos a los que se reenvió le avisé que no lo abran no lo abran no lo abran porque es un virus bien todavía no sé hasta qué alcance tiene bien yo todavía no me tengo que poner a revisar ahora cuál es el alcance bien que si realmente hace algo bien si me distraga un proceso o algo porque eso fue ahora estaba estaba puteando al flaco estaba agarrando mirá puteando al tipo que me lo hizo que me lo mandó pero bueno se ve que a él le llegó de esa misma forma no es decir si a ustedes les llega recuerden este nombre video 55 05 mp4.7 zip bien si les llega a ese archivo no lo descarguen o si lo descargan o sea no lo descarguen directamente bien y de ser posible puteen a la persona que se los mandó o pregúntales sabe lo que es bien pero traten de no mandar traten de no descargarlo es un virus bien todavía no tengo el alcance de cuánto es pero en realidad es un archivo que está dentro un zip y para que funcione hay que ejecutarlo bien entonces ahora seguramente voy a tener que estar viendo ahora qué es lo que hace realmente qué es lo que hace hasta dónde me cago la máquina porque seguramente me cago en la máquina pero era eso no lo abran por favor no lo abran y eso sí era todo así